1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Enquilación! ¡Agua, la garita! ¡Shot! ¡Quiero que no lo haga! ¡Shot! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ses! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Muy! ¡Se chingó una mujer! ¡Shot! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Eis! ¡Cuatro! ¡Sinco! ¡Un! ¡Ses! Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Vente! ¡Davis! ¡Vento! ¡Vento! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!